Hola, yo soy María Belén 2.0 ¿Con quién hablo? Tienes un nombre muy bonito ¿Y de dónde eres? Me gusta mucho donde vives ¿Y qué te gusta hacer para divertirte? Eso se escucha muy divertido A mí me gusta mucho jugar con María Belén Y con Ángela Y también ir a jugar a la casa de Anasov Eso se me hace muy divertido Oye, te quiero preguntar algo Quiero saber si ves nuestros videos De las miadas ¿Y qué te parecen? ¿Se te hacen divertidos? Oye, ¿y quién es tu personaje favorito? De nosotras las miadas María Belén Ángela Anasov O yo María Belén 2.0 Espero ser yo tu favorita Bueno, ya me tengo que ir Me gustó mucho hablar contigo Soy María Belén 2.0 Adiós